Desde aquí te estoy mirando ¡Móvase, móvase, caballero! ¡Móvase, móvase, caballero! Levantando el pie ¡Móvase, móvase! Me estoy poniendo celoso ¡Móvase, móvase! Porque tú bailas con otro ¡Móvase, móvase! No me niegues tu cariño ¡Móvase, móvase! No me trates como un niño ¡Móvase, móvase! ¡Móvase, móvase! ¡Móvase, móvase! ¡Móvase, móvase! ¡Móvase, móvase! ¡Móvase, móvase! ¡Vale para Colombia! Gracias por ver el video.